Quiero hacer, antes de seguir, quiero hacer énfasis en una figura muy controvertida, una figura histórica muy controvertida, la figura de Stalin. Esto es gracioso, ¿no? Porque hace unos días ponías en Twitter una publicación, una imagen, ponías, decías algo así como que instabas a la gente a que mencionara a un político histórico o un líder político histórico. Bueno, no lo hice yo. Esto era una cosa que ha aparecido por Twitter y me llevó. Te llevó y lo retuiteaste. Que dijésemos que mencionas a un político que a ti te gusta pero que tiene mala atención. Eso te iba a preguntar porque, claro, es una figura muy controvertida y muy polémica porque es curioso, ¿no? Porque yo venía días pensándolo y es curioso porque incluso líderes que tenemos en el imaginario colectivo de la gente, figuras de líderes contrastados como Fidel Castro, como el propio Lenin allí en Rusia, parece que la propaganda occidental les ha guardado un poquito de complacencia, ¿no? Aunque sea en sus últimos años de vida o incluso luego ya, cuando ya han muerto, ¿no? Cuando ya ha pasado, parece que les ha guardado un poquito de ese espacio pero con Stalin, no, con Stalin parece que se han cebado especialmente, ¿no? ¿Eso por qué? ¿Por qué ha pasado eso? Porque le ganó. A quien gana se le tiene maní. Stalin le ganó. Claro, Stalin convirtió a Rusia o la Unión Soviética en una potencia mundial y demostró que el comunismo, un país comunista podía ser mejor y hacerse las cosas mejor y la gente vive mejor que en un país capitalista. Y por lo tanto, pues, se le odia. Además, derrotó al ejército nazi. Esto es como los equipos que son pequeños que caen bien hasta que ganan a los equipos grandes, ¿no? Un poco. Bueno, es el que es el que te demuestra, es decir, Stalin es el que demuestra que toda esta rollo que cuentan de que el comunismo es malo, hambre, hambruna, es todo, todo es mentira. Ese es el único que te lo puede demostrar, es el que les demostró, es el que les ganó y por lo tanto, pues, por eso le tienen odio. Entonces, es, bueno, pues, inventarse que se mató a 50 millones cada vez, le ha matado más, ¿no? Pues, escucha, ya la última, supongo, debe estar allá por 500 millones de asesinatos. Y lo domó. Matados por él, pero personalmente, además. Y pactó con Hitler y todas estas cosas, ¿no? Es decir, pero es por el tema, evidentemente. Cuando realmente fue el único líder europeo que lo quiso aislar. Es la realidad. Exacto. Bueno, pues ya está. Es decir, pero bueno, pero la historia la explica los vencedores y como la Unión Soviética cayó, pues también, pues, explica cómo se le da la gana de explicar. Entonces, claro, el problema con Hitler es que Hitler les ganó y cómo les ganó, pues, por eso hay ese odio. Entonces, es el tema. Y, claro, como también han contado con la colaboración de algunos comunistas críticos con Stalin y demás, aparte de los troquistas que son agentes del sistema, pero con algunos comunistas anti-stalinistas que consideraban que Stalin había traicionado la revolución de Lenin y demás, pues, entonces, pues, Stalin es el paradigma del mal, ¿no? El paradigma de lo que no puede ser la... Y, claro, esto te lo dicen gente de derecha, te dicen, bueno, ¿a ti qué te importa, no? Sí, claro, es que Stalin no es el comunismo. Y si tú no eres comunista, ¿qué te importa a ti Stalin, no? Es decir, si es comunismo, no es comunismo lo de Stalin, ¿no? Entonces, bueno, pero esta es la realidad. Ya, entonces, es el líder más odiado en el campo comunista, pero es el líder más odiado porque es el líder que triunfó, claro. Ese es el líder más odiado. Si la Unión Soviética hubiera caído cuando la invasión nazi y hubiera desaparecido la Unión Soviética, pues, Stalin, pues, estaría un número más ahí en el desto y punto. Pero como encima no cayó y encima fue el que derrotó y el que llevó a Berlín y el que destruyó todo, pues, es evidente que es el odio, ¿no? Pues, claro, sí, es decir, demostrar que se podía construir el socialismo en un país y que, además, no solo se podía construir, sino que era mejor que un país que existe más capitalista. Y eso es lo que no le perdonan y se lo perdonarán nunca, claro.